Bien que alguien que esté representando ya sea la 20, la 17, nosotras o el equipo varonil, lo esté representando de buena forma, en realidad le van a un club, a todos. Pues este torneo que ya empezó es histórico, ¿por qué? Porque ustedes, las mujeres, están ganando terreno muy importante en los banquillos, ya tenemos a seis y entre ustedes además está también una extranjera. ¿Y tú crees que podría ser un parteaguas para que los reflectores de todo el mundo volteen hacia México y tengamos una liga todavía más grande? Sí, creo que ya estamos llamando mucho la atención a nivel mundial, por la estructura y la formalidad de la liga. Y siempre es bueno tener a gente nueva, ver parados diferentes en la liga, eso nos hará crecer mucho más. ¿Y cómo ves la parte de las jugadoras extranjeras? Porque si bien llegó Toña Is de España, pues eso nos falta en cuestión jugadoras, solo tenemos México-americanas, ahora Santos trajo a una México-salvadoreña, ¿crees que se pueda dar pronto y sobre todo crees que hace falta? No, yo creo que no es momento, opinión personal. Para mí no es momento que marcaríamos mucho más la distancia que hay entre los primeros equipos, o sea los que siempre están peleando y todavía los que están luchando por poder establecerse hasta en su propio club. Y ahora en la parte de los banquillos, al final pues el trabajo se ha hecho bastante bien, la liga ha crecido mucho, pero tú hablando de tu opinión concretamente, ¿percibes alguna diferencia entre los equipos que son dirigidos por mujeres como Querétaro, como Necaxa, Pachuca, a diferencia pues obviamente de Tigres, América, que normalmente han estado dirigidos por hombres? No, no, no creo que sea por el género del DT, creo que es capacidad y la inversión que tiene el equipo de cada uno y tratamos todos de sacar el mayor provecho de nuestro plantel, planificar para que también un siguiente torneo sea mucho mejor que este y los que tienen un proyecto más serio pues se nota el trayecto que han tenido y el avance que han tenido. Aparte que no se trata del género, al final pues la liga crece con todos y ha crecido para todos lados. ¿Por qué consideras tú que, si es que lo consideras obviamente, que no se debe hacer una comparación en cuanto a la liga femenil y la varonía? No, pues es totalmente diferente. Estamos iniciando, esto del nivel del varonil, tiene ya de inversión muchísimos décadas de trabajo, en el cual han llegado a poder ellos tener, hablo de los futbolistas, de una estabilidad económica, un sentido a sus días de trabajo, ya tienen alguna rutina y nosotros estamos empezando a invertir en esa parte y la verdad es que las características de género, varones y mujeres, marca una diferencia en el deporte por más que sean las mismas reglas. ¿Tú crees que equipos como Querétaro y como Atlas, que lo han hecho bastante bien en estos primeros años y que desafortunadamente en la varonil no han tenido esos resultados, pudieran acercar un poco más a la afición, como renovarles esa ilusión refiriéndose concretamente al club? No tanto en que si es mujer, si es hombre, hablando de la institución en general. Sí, yo creo que sí, la gente que es fanática ya de un club le gusta y se siente bien que alguien que esté representando ya sea la 20, la 17, nosotras o el equipo varonil lo esté representando de buena forma, en realidad le van a un club, a todos, y ese gusto y esa alegría que les da por un triunfo es por cualquiera de los cuatro equipos. Y ahora cambiando un poquito la liga por cuestión selección nacional, el 2020 pues fue muy complicado, nos frenó, creo que planes a prácticamente todos y la selección mayor femenil pues no concentró, después de que fueron a Chipre se perdieron por ahí un poco, las que concentraron fueron las categorías menores, y vinieron los cambios en FIFA rumbo al Mundial del 2023. ¿Qué cambios haría Carla Rossi para buscar con más fuerza ese lugar en el Mundial que ha hecho falta en los últimos años? Yo creo que vamos por buen camino, la liga le ha dado minutos, constancia a esas jugadoras que pueden ser importantes para nosotros en ese Mundial y eso no había pasado antes, es una de las grandes ventajas de la liga, y siento que, bueno, son esos pasos que tenemos que dar ahora, pero son mucho más lentos, que ese aprendizaje, esa experiencia, tiene que pasar mucho tiempo, pero sabemos que esa gente que nos va a representar va a llegar mucho mejor preparada con esta liga mucho mejor estructural. Y ahora yo te puedo decir que viene para Gallos y seguramente van a querer regresar a una liguilla, a unas semifinales, ¿cómo las ves para este nuevo torneo con los cambios que se hicieron en este tiempo de pausa? ¿A qué apuntalan obviamente? Bien, fíjate que el plantel está comprometido, esas ganas no les faltan, estamos ahora en este torneo en un reto mucho más difícil que el pasado, tenemos que mejorar ciertas cosas en nuestro funcionamiento y también cambiar ciertas cosas en nuestro funcionamiento para poder, para no ser el mismo equipo y poder enfrentar a esos equipos con los que estamos luchando, esos dos lugares de la liguilla. ¿Cuál es el secreto de Carla, Rosy, para cambiar a equipos como lo hizo con Tijuana y como lo hizo con Querétaro? Porque eran dos equipos que por ahí les costaba al principio y después de que llegaste al banquillo, pues vimos escuadras muy diferentes, hablando tácticamente, hablando cuestión obviamente de resultados, que al final es lo importante. ¿Cuál definirías tú como tu secreto, tu fórmula para conseguir este éxito? Es que me lo han preguntado mucho, pero es que no tengo receta. Me baso en llegar y analizar un poquito al grupo y darles esa confianza de que podemos hacer las cosas y eso es lo que trato de hacer, darles esa confianza y analizarlo. Eso sí es muy, muy importante, tener en cuenta qué le hace falta al grupo, porque cada grupo es diferente, y trabajarlo en ese aspecto. Pero yo creo que para mí lo más importante es que les doy la confianza que necesitan. Hola, ¿cómo están? Soy Carla Rossi, entrenadora de Querétaro, y mando saludos a Sopitas.